Hola a todos, Animalizal habla y otro día más en Grim Fandango, quinto episodio. El otro día nos quedemos aquí un poquito atascados. He estado buscando información y la verdad que no... No, no doy pie con bola. Tendríamos que haber cogido... No, aquí no. Tendríamos que haber cogido un par de cosas de nuestro bar. Y la verdad que ahora no sé ni cómo volver. No tengo ni idea. Tenemos que haber cogido una botella de licor de oro. Y teníamos que haber hablado con ciertas personas. Y ahora no tengo ni idea de cómo volver. Así que no sé si me dejará continuar. Muy raro que no me deje volver. Es que es muy raro. Claro, el... Joder. Aquí, déjate. Claro, este tío ha cerrado la puerta. Vale, pero esa puerta es la del... La del barco. Espera, deja que te ayude con eso. Hay ciertas cosas que un hombre debe hacer solo. Si voy por aquí... Esto es muy tétrico. Vale, decía que estaba tétrico. Eh... Eh, money. No lo veo. Se ha bugueado. No. Está haciendo gilipollas, como siempre. Y eso es lo del barco. Pero yo podría... Tendría que poder pasar... Joder, ya estamos otra vez. Tendría que poder pasar por ahí, ¿no? Es una cosa muy extraña. No sé por qué. Si nosotros pasamos por una pasarela... Que llegaba al barco... Hostias, está en nuevo. Y ese click... Está cerrado Vale, ya tenemos otra Otro sitio Que el otro día no vimos ¿Por qué no me dejáis algunas herramientas y así os ayudo? Vamos a ver Vale, esto era por aquí Esto por aquí Y esto llevaba a este sitio tan raro Con una pasarela que te llevaba a las apuestas Vale, vale, vale Y por aquí no hay otra salida Aquí te lleva aquí Y esto te lleva a una especie de Exacto, de muelle Vale, que aquí estaba Vale, vale, vale El que tatúa Bueno, ya nos hemos ubicado Es que no me acuerdo De un día para otro No me acuerdo Y la cuestión es que ahora no tengo ni idea de lo que hay que hacer A ver Por aquí No Vamos a lo de las respuestas Que eso era por aquí Ok, subíamos esta escalera Otro sitio nuevo ¿Qué es eso? No es que sirvan de mucho cuando están vivos Así que disecados menos Esto está un poco oscuro Pero aquí parece una puerta ¿No? Caramba Ese olor Es peor que la muerte Pues ya tiene que olor mal A ver Se parece enlatada a tú No me deja pasar Por tentador que sea No me decido asaltar A esa gravilla sucia Esto es de pipí De gato Mirad Es un cagadero De gatos Dice Diseño revolucionario Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gato Míralo What? Estupendo Ahora huele como una caja de gravilla de gato Y como una especie de carne demoníaca Ya está abierto Huele bien Pero preferiría comerme mi propio brazo Ja Vale No sé para qué sirve esto No es que sirvan de mucho cuando están vivos Así que dice que a dos menos Amado Sandspuff Este felino acaparaba récords de velocidad Y fue uno de los preferidos por las multitudes de Rubacaba Durante muchos años Hasta que un día su carrera se vio interrumpida Durante la segunda semana de la temporada Cuando la nave Olivia 1 En su primer viaje Se estrelló en mitad de la pista de carreras Y explotó Muchos de sus seguidores Testificaron que antes de chocar el dirigible Sandspuff Sandspuff Iba en cabeza Vale Sí, lo de las apuestas Un corredor más Y por aquí no había nada A ver si esto Vale, algo nuevo Vale, algo nuevo Y como conseguimos Pero no te vayas a ir Y esta tía del otro día ¿Una noche movida? No mucho Se han marchado todos a casa Para la fiesta Este lugar está muerto Y yo me aburro Mani, me aburro ¿Ya es tu hora de descanso? Te lo he dicho Al amanecer Bastante romántico ¿No crees? Vale Así me hacen un chequeo anal Señor, por favor Si no le importa Coloque todas sus pertenencias En el escritorio Ah, está limpio Maldita sea, Mani He estado a punto de cachearte Joder Me tiene grima la tía Ah, mira Uy Puedo pasar por aquí Las cosas están mal Pero ese salto No serviría de nada Eso es lo delgatito Las cosas están mal Pero ese salto No serviría de nada Vale, vale, vale Esto es lo delgatito Por aquí nada Están cerrados Son armarios cerrados Vale No me deja Hacer nada Las cosas están mal Pero ese salto No serviría de nada Está cerrado Oye Documentos oficiales Ni los toques Joder Con la tía Vale Aquí no hacemos nada He llegado a casa ¿Cómo? No No, esto no Esto no es A ver si por aquí Me dejará ir a otro sitio Vale, esto Esto está muy oscuro Solo el jefe de policía Bogen sabe cómo entrar ahí Vale Y nosotros seguro que también Y esto No te bajes No te vayas por ahí Joder Qué mongolo ¿Y esto qué era? Vale Cuidado de plantas Oye ¿Debería cerrar esto? No Intento ventilarlo Vale Si lo cierro Se muere Ah vale Vale Esto te lleva Al ascensor este Que me lleva al bar Pero no Que no me quiere meter Pero míralo Aquí hay una escalera Ahí en A la izquierda Me está trolleando El El mani este Venga Sube Ay Venga Había una escalera Es mi bar Sí Por favor Que sea Que sea Que sea Que sea Que sea Por fin Perfecto Vale Ya veo Más posibilidades Qué apuro Más gordo Qué pasa Opa Es que se cuenta El grandullón Acabo de pelearme Con Domino y Merche Nos vamos de la ciudad ¿Qué? ¿Cómo? Domino tiene a Merche Esta noche iremos tras ellos ¿Qué tengo que hacer? Tú quédate aquí Hasta que consiga un barco Quedarme aquí Hecho Vale Vale Cuando nos fallamos La verdad es que voy a echar de menos este sitio Manny ¿Por qué no nos podemos quedar aquí? Tenemos nuestro elegante club Tenemos tres comidas al día Y Max me deja sacar el furgón Por su felinódromo Una vez a la semana Además Estamos muy guapos Con esta roba Glotis No puedo vivir siempre en este mundo No pertenezco a él Tengo que encontrar a Merche Y ayudarla Porque de no ser por mí Hace un año que ella se habría subido Los manos tuyos Muy bien, Manny ¿Qué es lo que estás tocando? Ah, ves solo una pequeña Ya sabes Canción de amor Para una dama especial Esto me suena a Casa Blanca Bueno, solo tengo esta parte Bueno, esto no Lo que yo había visto es esa botella de ahí Esa, esa Esa, esa Que no sé para qué sirve No ha querido seguir viendo Paso Marillo de oro Un licor muy bueno Lleno de copos de oro sólido Joder Mejor que me lleve esto conmigo Si lo pillara yo Si lo pillara yo lo vendía Ahora saca A ver ¿Ha mirado? Mira Manny No ha mirado Si no mira no hay nada Vale ¿Vale? Mesdames y messieurs Fais bonjour, s'il vous plaît Señoras y señores Hagan juego, por favor Mesdames y messieurs Rian na va plus Los dieux han fait Señoras y señores No va más No va más, por favor Se dice que siempre debes dejar la mesa Mientras estás ganando Ah, sí Pero hoy me siento muy afortunado No, mientras estén perdiendo Vale ¿Te importa si me siento, Charlie? Claro que no, Manny Esto... Este club es tuyo, ¿verdad? Pues sí Eh... ¿Qué estás haciendo aquí? Vale ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que no volvieras Hasta que pudieras pagar tu cuenta del bar? Ah, no Me echaron del felinódromo Por impimir falsos resguardos de apuestas Así que ahora tengo que venir aquí, Manny Lo cual me encanta Me conta Vale Resguardos Y antes hemos hablado con ese tipo Y nos pedía el resguardo Pues... Eh... Vamos a ello ¿Cómo imprimiste resguardos de apuestas falsos? Con esto No es una maravilla La última vez que estuve encarcelado Compartí Zelda con el timador más deshonesto que haya conocido jamás Pero era de poca monta Y conseguí robarle esto con bastante facilidad Gracias Nunca se sabe cuándo podría utilizarlo Oye, Manny, devuélvemelo Quizá cuando saldes tu cuenta del bar, eh, Charlie Toma El dinero de Maximino Yo conseguiré que tú seas el presidente de ese sindicato de ladrones No necesito ser el presidente ¿Y por qué tiene Max tu dinero? Puse una maleta llena de dinero como aval para una apuesta bastante grande el mes pasado La carrera estaba amañada, Manny Me robaron el dinero como simples ladrones Toma Llévate este pase VIP y utilízalo para entrar en el salón de la élite A mí ya no me dejan entrar Debería haber una caja fuerte en algún lugar de la bodega Y mi maleta debería estar dentro ¿Y me puedes conseguir un carnet esta noche? Manny, si consigues volver, el carnet estará en la mesa Vale No me dejan más No me dejan más opciones No sé qué hacer O realmente el pase Se lo tendría que dar a este Hostia, ¿eso qué es? ¿Y eso? Eso no es un pase Eso parece un pase Mira este pase de elegancia para el salón de la élite ¿No te parece increíble lo presumidos que son? No creo que su sitio sea más VIP que el nuestro, ¿y tú? No lo sé Intento no acercarme a ese sitio ¿De verdad? ¿Con quién está hablando? Por mi... Mi... Mi problema ¿Glotys? ¿Compadre? Eh... Se ha quedado hablando ahí solo ¿Qué están mirando? Merche ¡Wow, sí! Joder Eh... ¿Estás sesionado con la merche esa? ¿Estás sesionado con la merche esa? Eh... ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, aquí No, espera ¡Maldición! Tengo un sistema completamente nuevo para los mensajes Déjame que... ¡Aquí! No, no, espera ¡Oh! Silencio Aquí está Espera un segundo Está vacío Había algo dentro Y parecía una llave ¿Una llave? Sí, pero... ¿Vino alguien aquí y robó la llave mientras estaba ordenando los abrigos? ¿Quién haría eso? Han estropeado todo mi sistema ¿Qué? Buenas noches, Lupe Hola, Manny ¿Eh? Eh... Toma... Vale, devuelta al trabajo Pero... ¡Mi sistema! Volveré Muy bien Está como una puta regadera esta tía Vale, hemos venido por aquí Exacto Y ahora por aquí Ahora por aquí ¡No! No, no, no Sal, 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 sal Te odio Vale, por aquí no es Te iba a decir Joder Pero me callo Este ascensor se mueve más que la compresa una vieja Vamos a ver Si te aclaras, Manny Por aquí Por aquí Vale Vale Ahora pues ahora es el puente Igual había otro tajo Pero ahora mismo no me acuerdo Así que Paso Un cepillín Un cepillín Joder Por aquí abajo Aquí, aquí, aquí Chicho, ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Eh? Hostia, otro sitio Vamos, la nena necesita un nuevo par de paquetes de gafas No lo olvides, señoras y señores Vale, este era ¿Qué es eso? ¡Pues! Vale, otro sitio más Joder, es que aquí Aparecen huecos ¿Hay alguien ahí? Ya te dije que hoy no tenemos gorras de gatitos ¿Qué? Espera hasta el martes El día de la gorra del gatito No quiero una gorra de gatito Por mí, bien ¿Cuál es tu apuesta, entonces? Yo no apuesto Es un conflicto de intereses para mí ¿Entonces por qué me has llamado? Para una conversación amistosa ¡Ja! Eso ha sido bueno Eso ha sido muy bueno Vale, el aparatito es este Tú eres tonto ¿Eh? ¿Y esto cómo va? Eh ¿Y qué día es hoy? Con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda Vale ¿Hay alguien ahí? Por tu propia seguridad Ya te he dicho que no hay gorras hasta el martes Toma ¡Ah! Otro original de Chouchilla, Charlie Dame una razón para no echarte de aquí Porque le diría a Max que te despidiera ¿Y qué día es hoy? ¿Y qué día es hoy? Vamos a ver Vamos a ver Sí Hay que saber el día Por favor, salven de la pista ¡Miau, nena! Joder Esto es grande, ¿no? La nena necesita un nuevo par de paletes de gafas ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué haces trabajando en el salón de la hélice? Yo pensaba que el abogado privado de Maximino tendría su propia oficina Y la tengo Pero no sirven bebidas Tienes un poco de pintalabios, don Juan Me he librado de eso y pude hacer lo mismo contigo, calavera ¿Qué? Está a punto de comenzar ¿Cómo que ahora haga tomarlo? La llave Así que mantendría cerrada mi mandíbula Este tío es más lento ¿Es todo legal con los gatitos? Sí, son bastante limpios Tengo que decírselo a alguien Odio los gatos Yo también Pero ellos pagan la factura de la luz Ah, sí Nick, necesito un abogado Te has metido en algún lío, calavera Es un pleito a gran escala Hay mucho dinero de por medio ¿A quién quieres engañar? ¿Y qué diferencia hay? Están cargados Así que necesitarás un abogado O un excelente abogado Cualquier portavoz valdrá ¿Quieres probar con las páginas amarillas? Vale, me manda a la mierda Tres, dos, uno Allí parece que hay una escalera Ah, hostia Bueno, bicho Vale Empezamos por aquí Parece un rostizapavos Un rostizapavos Por aquí no mira nada Sí Ese monstruo de ahí arriba Me está volviendo loco Oh, pero monsieur Je suis très désolé Los clientes no pueden entrar en la cocina Debo pedirle que se vaya En un minuto, Leroyce Raul Esto me acuerdo de haberlo visto por ahí Justo Justo Jeje Creo que me he encerrado a mí mismo En esta pequeña habitación Soy claustrofóbico Así que si alguien Silvople Silvople Sacadme de aquí Inmediatamente Nada Te aguantas Hostia, no da algo Voy, gatito Oye, ¿qué es el treno? ¿Dónde está ese canal, eh? No, no, peo, lleva Ya estoy arco Dios Un nuevo borracho De fruta Pero voluminoso Vale Nada Con esto Se ha bebido por algo Nada Esto era el abrilata de gatito El abridor de latas No funcionaría ahí Vale Oh Si dejo salir a ese camarero Ahora me pondré en la lista negra Del club Aquí arriba No hay ninguna abertura Vale No hay Pero ¿Y ahora qué? Alguien está durmiendo Durante el trabajo Vale Ahí está otra vez El borracho del colero Está rápido Rubén ¿Dónde estás? Oh, mon dieu Echándote una siesta ¿Verdad? Pues el barril está vacío Así que rápido, tío Rápido Sí, monsieur Merci A sus órdenes Aitor Más vino Voy a despedirle Por ignorar mis súplicas Y entonces creo que podré irme Jamás podría volver a mirar A esa despensa Ningún hombre debería ser encerrado Nunca en un lugar tan oscuro Y pequeño Vale Otro sitio nuevo ¡Uf! Ah, mira Estamos ahí Vale Y ahora aquí Yo voy andando Y dándole a la W Que es el La tecla de acción Vale Está haciendo algo No sé lo que está haciendo Se está moviendo solo Vale Eso Parece una carretilla Sí Vale Aquí hay algo Vale Vale No En ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! coño, esto se sube mani, tu eres tonto joder, ahora resulta que no podemos bajar lo mato lo mato vale, aquí que es más ancho, a ver si puedo materme habrá que colocar esta mierda de otra manera porque solo puedo subir por aquí y ahora he salido de culo joder, tú eres tonto joder, tú eres tonto ya, puf ya, puf ya, mani vale poquito espacio queda vale es que antes había visto por aquí algo y ahora como esto se activa what hostia, un maletín joder 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 ya está de acuerdo de acuerdo, mani dame la caja charles, pensaba que teníamos un trato sí, creo que me llevaré algún músculo por si acaso ¿qué pasa, Chuck? es que no puedo contratar idiotas como tú para un trabajo como este puedo ser tan desagradable como sea necesario ahora suéltalo tú lo has dicho, jefe ¿me conseguiste una tarjeta? bienvenido al sindicato reunión es el primer martes de cada mes no olviden pagar las cuotas hijo de puta vale no olvides pagar mis cuotas pues ¿y ahora qué? correcto no, aquí nada me ha dicho alguien que subas mejor podría haber atajado por allá pero bueno sé que esa estatua significa algo sobre la justicia pero no sé justicia vale este de arriba necesitamos este tampoco vamos por aquí vamos al vareto este ¿sabéis lo que os digo? que veas si me informo un poco porque otra vez no sé llevamos esto esto que no lo hemos usado esto que tampoco sé lo que es tampoco bueno, sí esto es el carnet sindicato guadaños papelitos bebidas y ya está ni idea pero bueno no tengo ni idea así que a ver si me informo un poquito por si no va a ser los vídeos un poco complicado unos inicios como hemos tenido antes un jaleo pero bueno tampoco está de más tener una pequeña ayuda no mucha pero por lo menos para pegar el tirón así que nada vamos a ver donde si salimos ya de este puto sitio la verdad que estoy un poco harto ya de Rubacaba a ver si puede ser pero eso ya en el próximo vídeo